Hace una década era imposible pensar que 14 atletas peruanos podrían lograr la clasificación directa a unos Juegos Olímpicos por mérito propio. Sin invitaciones de por medio, fondistas y marchistas nacionales han demostrado que vale la pena ser ambicioso. De hecho, el plan de maratonistas empieza a dar sus frutos. Pero el Perú acudirá a Río con mucho más que 14 atletas. Los Juegos Olímpicos serán en total 29 deportistas los que nos representarán en los Juegos Olímpicos. Y si bien es cierto pensar en una medalla es como soñar despierto, no se descarta nada. Esta delegación es joven y talentosa, pero también ambiciosa. Ancho Bosa será el abanderado de la delegación y Maggie Martinelli la jefa de misión. Bosa de 52 años y medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, tendrá el honor de llevar el pabellón nacional en el desfile inaugural por segunda vez en su historia. Recordemos que antes ya lo hizo Antenas 2004, justo la última vez que participó en unas olimpiadas. Río recibirá la delegación peruana más numerosa de la historia. Casi todos clasificados por mérito propio, lo que es todo un crecimiento del deporte nacional. Los Maratonistas es nuestra selección más grande con seis clasificados. Tres en la rama masculina y tres en la femenina. Destacando los hermanos Raúl y Cristian Pacheco, Inés Melchor y Gladys Tejeda. También tendremos fondistas como Luis Hostos y David Torrens. Y saltadores como Arturo Chávez. El tiro estará representado por dos recientes medallistas panamericanos. Pancho Bosa y Marco Carrillo. El remo por Renzo León y Camila Valle. La vela por Paloma Schmidt y Estefan Pesquiera. El judo por Juan Postigos y el taekwondo por Yuli Díez Canseco. Asimismo estarán Arianna Orrego en gimnasia. Alonso Valdés en saltos secuestres. Andrea Cedón y Nicolás Magana en natación. Hernán Viera y Fiorella Cueva en levantamiento de pesas. Y Yannet Sovero en lucha. Por CMD han desfilado todos los deportistas mencionados. Y hoy, en el Día de la Patria, les deseamos lo mejor. Y decirles que estaremos con cada uno de ellos en Río 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!